¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre en Domingo, siempre diferente. Este domingo a las 6.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. ¡Suscríbete al canal! Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel de amor, un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel, un carrusel. De los alumnos Jaime Palillo, Cirilo Rivera, Laura Quiñones, Pablo Guerra y Mario Ayara. Yo, 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 nos descubrieron. ¿No sabe por qué exige la señora directora la presencia de estos alumnos? En absoluto, señorita Jimena. Ya sabe usted que la señora directora se especializa en dar órdenes y no admite preguntas. Pero a mí también me da mala espina. ¿Habrán hecho alguna de las suyas? ¿Habrán reprobado el examen de la señora Orraca? Jaime, Laura, Mario, Pablo y Cirilo, pónganse de pie. Les daré una pregunta y tendrán que ser sinceros conmigo. Con una mentira ni me ayudaría ni se ayudaría. ¿Tienen ustedes la conciencia tranquila? A ver, niños, ¿por qué no me contestan? ¿Tienen ustedes la conciencia tranquila? Yo sí. Ahora ellos, como son niños, no sé. Porque los niños siempre son más pecaminosos. Jaime, ¿cómo tienes la conciencia? Blanca, como una paloma. Hay palomas de todos colores. Pablo, tienes que reír siempre por cualquier motivo. Maestra, la gente que se ríe tiene la conciencia tranquila. ¿Y tú, Mario? Mi conciencia es como la palma de mi mano. ¡Enjabónátela entonces! ¿Y tú, Cirilo? Ya, maestra. Está bien. Sálgan. Que el señor os acompañe. ¿Qué quieres, Carmen? ¿De veras no sabe usted por qué la señora directora llamó a nuestros compañeros? Ojalá lo supiera. Así me quedaría tranquila. Pero no tengo la menor idea. Seguramente los llamó para felicitarlos por sus exámenes. Espérenle aquí. La señora directora no tardará en llegar. Haz la bebida. Paz. Suerte. Gracias, Fermín. Gracias, Fermín. Niños, tengo miedo. Yo también. Se me puso la piel de gallina. Fíjense. Podría lijar un pedazo de madera. Seguro que alguien le fue con el cuento de que copiamos los temas del examen. Si alguien contó algo, ese alguien fue Jorge del Salto. Si comprebo que fue, la agarro con las dos manos y lo aprieto así hasta que vaya cayendo convertido en salchicha. Si Jorge del Salto se enteró, fue porque alguno de nosotros anduvo chismorreando. Yo no se lo contenía en mi almohada. En mi almohada nunca le cuento nada. ¿Para qué? Si no tiene orejas. Si alguien chismorreó, fuiste tú, Laura. Porque las mujeres chismorrean siempre. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Una mañana, el reloj despertador empezó a sonar. Udelia se despertó. Pero si es casi de madrugada, protestó la niña. Se detuvo a mirar por la ventana las gotas de rocío sobre las hojas de la higuera del patio. El gatito se lavaba la cara. Eso mismo haré yo, pensó Udelia, aunque el agua esté fría. Luego arregló su cama, desayunó con su mamá y fue a despedirse de sus hermanitos Guillermo y Nacho. ¿Por qué no llega la señora borraca? Sí, yo también me estoy poniendo nervioso. Ya están ustedes aquí. Hermes nos dijo que usted nos mandó a llamar. Efectivamente. Es por un motivo muy especial. Algo que ha ocurrido con respecto al examen que les puse ayer. Te doy mi palabra de hombre y de mexicano que yo no copié. Estando yo presente en un examen, nadie se atrevería a copiar. Pero entonces, ¿por qué te apresuras a defenderte de una acusación que nadie te ha hecho, Pablo? Es que yo pensé que usted... He revisado los exámenes minuciosamente. Que es como siempre reviso las cosas. Y he visto algo que me llena de sorpresa y... Y satisfacción. ¿De veras, señora? No podemos engañarnos. Ustedes fueron durante este tiempo los peores alumnos del salón. Y esperaba... Sí, esa es la palabra. Esperaba la oportunidad de reprobarlos. Pero compruebo con alegría que esta vez han demostrado una competencia y una sabiduría que los honra. Gracias, señora. Sus exámenes no serán los mejores del salón. Pero están muy bien. Jaime, ¿tú sacaste diez? ¿No lo puedo creer? Soy severa por naturaleza. Pero me apego a la verdad. Los cinco están aprobados. Como el resto de sus compañeros. Por lo tanto, uno a mi sorpresa una felicitación. Gracias. Gracias. ¡Ay! ¡Laura! 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 ¡Ayúdenme! ¡Estoy aplastando! ¡Laura! ¡Laura es como yo! No está acostumbrada a las felicitaciones. ¡Muera, vamos, vamos, vamos! El mercado pareció un hormiguero. Al dar la vuelta a la esquina, le esperaba a la sorpresa más agradable. Acababa de llegar un circo. Gudeli estuvo muy inquieta toda la mañana en la escuela. A la hora de llegar... Ok, gracias. A ver, Valeria, continúa leyendo lo que leía tu compañero. Es que no sé dónde se quedó. Valeria, pon atención a la clase. ¡Mamita, laura se desmayó! ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Desmayó. Seguramente la directora le dijo que reprobó y... y perdió el conocimiento. ¡El conocimiento te lo voy a hacer perder a ti! Jaime, no peles. Cuéntame exactamente lo que ha pasado. La directora nos llamó para felicitarnos porque nuestros exámenes estaban re buenos. ¿Qué? Sí, maestra. Primero nos dijo que éramos los peores del salón y después habló de la sorpresa y la felicitación. Entonces la gordita quedó desmayada y se colgó de mí. Estaba como un ropero. Dime, mira, ¿ya te sientes mejor? Sí, Fermín. Las noticias sentimentales y románticas me afectan. ¿Y más si me las da la señora Urraca? Ya lo creo, Viri. Ya lo crees, Rey. Vamos a dar la alegría a todos tus compañeros. Laurita ya está bien. La felicitación de la señora Urraca por haber aprobado su examen fue un golpe demasiado fuerte e inesperado para ella. ¿Verdad? ¿Tú? Maestra, aprobé el examen. ¿De veras, Laurita? ¿Y junto contigo también tus compañeros? Todos nosotros que nos quebramos la cabeza estudiando como leones sin comer, sin dormir, ni jugar. ¡Qué sacrificio! ¡Qué sacrificio! No saben qué alegría tan grande acaban de darme. Y todavía hay algo más, maestra. ¿Qué, Laurita? Mira, qué hora. Todos los niños del salón aprobaron. ¡Ay, mis parolitas! ¡Qué altas volaron esta vez! Hola, papá. ¿Qué supiste del examen, hijo? Ya lo dejó. Jimmy, no estoy para perder el tiempo con tonterías. No, tonterías, papá, por favor. Cierra los ojos. Estoy leyendo el periódico y me obligas a este disparate. Por favor, papá. Cierra los ojos. Ahora puedes abrirlos. ¿Qué es esto? ¡Mis exámenes! ¡Aprobé, papá! No. ¡Jimmy! No, no, no. ¡Jimmy! Pero, Jimmy, ¿qué broma es esta? ¡Una broma! ¡Mira mi discote! Yo soy la firma de la hurrata. Jimmy, Jimmy, no puede ser esto. Lo hiciste, Jimmy. Te dije que estaba seguro y no me creías. Jimmy, lo hiciste, Jimmy. Jimmy, lo hiciste, Jimmy. Jimmy. Oye, ¿no habrás copiado? ¿Qué pasó, papá? ¿Copiar yo y mi dignidad como mexicano? ¿Entonces es verdad? ¡Es verdad! ¡Me vuelvo loco! Yo pensé que reprobaría, Jimmy. Nunca pensé que lo dice. ¡Diez! 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 ¡Papá, vamos a usar la cuenta! ¡Un bruto como soy! ¡Mi hijo sacó diez en el examen! ¡Diez! 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 ¡Estás gritando como ocho! ¡Diez! 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 A ver, ¿le dieron los resultados de los exámenes? Sí, mamá. ¿Y hubo muchos reprobados? Ninguno. Qué bueno. Bueno, eso es una alegría, ¿no? Yo diría que es una injusticia. ¿Injusticia que ninguno de tus compañeros haya reprobado? Hay que estar dentro de la escuela para saber cómo son las cosas, papá. ¿De qué hablas, Jorge? Uno estudia y cumple duramente todo el año. Mientras otros solo se dedican a la vagancia y no tocan un libro. Llega el fin de año. La directora nos mete a todos dentro de la misma bolsa. ¿Qué quieres decir con eso, Jorge? Por lo menos hay cinco alumnos que no deberían de haber pasado el año. Entre ellos, el hijo del carpintero. Pero esperemos el domingo. ¿El domingo? ¿Para qué? Para humillarnos delante de todo el mundo en la competencia de coches. Que la ganarás. Estoy segura. Yo también, mamá. ¿Qué lección están necesitando los dos? ¿Pero qué esperas para contarle a tu madre esta hazaña? ¡Vieja! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Ay, Ramón! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Ahí tienes. Un hijo del que debemos estar orgullosos. ¡Aprobó el examen! ¡Diez! ¿Te das cuenta? ¡Es un milagro! ¡Guau! ¡Es un milagro! 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 ¡Ay, viejo! ¡Gran dolor! ¡Esto no es para llorar! ¡Mi amor, es para reír! Si supieras cuánto he sufrido esperando este momento. Las noches y las noches sin dormir. Es verdad que los hijos dan doloros de cabeza. Y al mismo tiempo qué grande es la felicidad que dan. Gracias, Jimmy. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ciudadanos de la patrulla salvadora nos hemos reunido para hablar de una cosa especial y misteriosa que debe interesarnos a todos. ¿Especial y misteriosa? ¿Y qué estás hablando, Daniel? Ayer Mario fue llamado de emergencia a casa de sus vecinos para salvar a un gato que se había caído al fondo de un pozo. Lo mismo pasó cuando conseguimos el vestido y los zapatos blancos de Carmen. Este se pasa la vida salvando gatos. Para mí los animales son mejores que muchas personas. ¿Qué pasó, Daniel? Fuimos a la casa del pozo Mario, Jaime, David y yo con una soga para sujetar a Mario de la barriga para bajar a salvar al gato. ¿Y Mario se atrevió a bajar al fondo del pozo? Claro que bajó ya que no saben qué encontró en el fondo del pozo. ¡Qué gracia! Al gato. Algo más que el gato. ¿Qué más? ¿Qué más? Encontró sujeto a la pared del pozo un trapo con una calavera. ¿Qué? Un trapo con una calavera. ¿Eso qué significa? Que seguramente Mario encontró la entrada que conduce a los tesoros del pirata Barba Roja. Valeria ¿Estás segura que le avisaste a la maestra Susana? A ver. Debe ser ahí. Hola, Valeria. Qué bueno que vino, maestra. Ay, chido. ¿A qué se debe esta invitación tan misteriosa? Sorpresa. Veo que han organizado una pequeña reunión. Sí, maestra. Y es en beneficio de Cirilo. ¿En beneficio de Cirilo? También podrías en la entrada que conduzca a los tesoros de los samuráis. Ay, ¿cómo es? 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 ¡Un momento, ciudadano, silencio! Dejen que les acabé de contar. Cuando Mario arrancó este trapo apareció la entrada de un túnel. ¿Un túnel? ¿Qué había adentro? No podemos exterminarlo. ¿Dónde se ha visto? Ay, descubren un túnel en el fondo de un pozo y no se meten. Pero, ¿qué clase de ciudadanos de la patrulla salvadora son ustedes? No tuvimos tiempo. ¿Cómo que no tuvieron tiempo? Cuando una persona descubre la entrada de un túnel o de una caverna, lo primero que debe de hacer es meterse. Estábamos en casa ajena. ¿Y eso qué importa? ¿Cómo que importa? Si nos metíamos en el túnel y tardábamos en salir, los dueños del pozo se asomarían y descubrirían el secreto de Barbarroja. ¿Y quién es Barbarroja? Es un pirata de los de antes, con el ojo tapado y la pata de palo que andaba desparramando las monedas de oro por ahí. Para que lo sepas, los Barbarroja eran dos hermanos piratas y ninguno de ellos tenían el ojo tapado ni la pata de palo. Este chavo sí sabe. Chispas. ¿Cómo es que sabes tanto, Daniel? Porque me gusta mucho leer. Olviendo a lo del túnel, ¿saben lo primero que haría un samurái? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Alumbró con la linterna para ver qué había en el fondo? Mario lo hizo. Pero no se veía nada. ¿Y qué tamaño tiene la boca del túnel? Medio metro así y medio metro así. Entonces cabemos todos. Hasta Jaime. ¡Ay, qué chistoso eres! ¡Ayúdame, Cirilo! A ver. ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Entonces quieren que les ponga la coreografía para la porra que llevarán ustedes a la competencia del domingo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ese día tenemos que animar a Cirilo. Usted sabe, le tiene un poquito de miedo a la competencia. Pero si nosotros lo animamos, seguro que se arma de valor y gana la carrera. Cirilo le tiene que dar una lección al presumido de Jorge para que se le bajen los humos. Bueno, pero tomen en cuenta que si Cirilo no gana esa carrera, habrá que apoyarlo igual. Lo importante es que compitan. Gane quien gane. No, maestra. Cirilo tiene que ganar. Hay que meterse en el pozo. ¡Ahora mismo! ¡Sí, ahora mismo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, mamá! ¡Un momento, ciudadanos! ¡Un momento! La casa del pozo no está sola. Ahí vive toda una familia y no podríamos entrar. ¡Pudieron entrar antes! Porque teníamos un motivo. Salvar al gatito. No les vamos a decir a los dueños de la casa. Señores, vamos a meternos en el túnel del pozo. ¿Podríamos hacerlo? No, pues claro que no. Entonces, el túnel misterioso tiene que ser únicamente el gran secreto de la patrulla salvadora. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tenemos que asustar a los dueños de esa casa para que se vayan a otra parte. ¿Y cómo vas a asustarlos? ¿Costándoles tu cara? ¡No! Yo lo vi en un programa de televisión. Unas personas vivían en su casa. ¡Oh! ¡Oh! Entonces... Y de pronto la casa se les embrujó y se oían gritos y ruidos de cadenas. ¡Sí, señor! ¡Esa es una gran idea! ¡Vámonos! Va a tener que embrujar la casa. ¡Hola, papá! ¿Cómo va eso? ¡De maravilla! El motor está hecho en una seda. Jorge, convendría que tu coche lo revisara un experto. Por ejemplo, el señor Ramón Palillo. ¿Ese? ¿Y por qué especialmente ese? Bueno, él revisa mis coches desde hace tiempo y es el mejor mecánico de la colonia. Pero, papá, ¿no te das cuenta? ¿De qué? Ese hombre es el papá de Jaime Palillo y Jaime es el peor enemigo que tengo en la escuela. ¿Y qué con eso? ¿Cómo qué? Para perjudicarme en la carrera y favorecer al hijo del carpintero, sería capaz de aflojar cualquier torquita del motor. Jorge, ¿hasta dónde es posible que te lleven tus malos pensamientos? Ramón Palillo es un hombre honrado. Él sería incapaz de semejante trequiñuela. Llegó una película en donde le hacían algo al coche de un corredor para que se detuviera a mitad de la carrera. Este no es el caso de esa película. El señor Palillo es una persona decente. Nosotros suponemos que tu coche está en excelentes condiciones, pero podemos estar equivocados. Yo creo que lo tiene que revisar un especialista. El hermano de mi amigo Francisco es aviador y entiende de motores como nadie. Él le llevaré mi coche para que lo revise. Como quieras. Pero qué equivocado estás y qué lección estás necesitando. Lamento decir esto, pero odio tu prepotencia. ¡Vamos a usted!